hola amigas y amigos de youtube soy fernando mero 90 y en este vídeo voy a mostrarles cómo desactivar la luz de standby o el standby en un televisor para los que no saben qué es la luz de standby es básicamente una pequeña luz que queda encendida cuando apagan el televisor no todos los televisores lo traen pero la mayoría si lo contiene por ejemplo este televisor que marca daewoo lo contiene contiene esa pequeña luz de standby como pueden ver aquí en el botón de donde dice daewoo aparece un botón que es el ahí se puede encender y apagar el televisor y debajo de ese botón hay una pequeña luz un pequeño lente esa es la luz de standby ahí en ese momento está está apagada pero yo voy a mostrar cómo desactivarla primero voy a encender el televisor y el televisor está encendido por completo ya que no se veía lo que los canales en sí ahora voy a apagar aquí él lo que tienen que hacer es para desactivar esa luz de standby yo por ejemplo yo apago aquí le doy el botón y actualmente la luz no no queda encendida solamente queda encendida cuando por ejemplo pero en pocos segundos cuando le dan al mismo botón y ahí ven queda encendida la luz por momentos obviamente apagan el televisor pero como dije aquí lo estoy apagando directamente no estoy usando el control lo usual lo normal es que estos televisores contengan un televisor perdón estos televisores contengan un control remoto y cuando ustedes apagan el control remoto el el televisor a través del control remoto esa luz de standby queda encendida lo recomendable es que apaguen el televisor directamente desde el botón sin el control para que esta luz de standby no quede encendida como pueden ver ahí está apagada solamente se enciende por unos cuantos segundos ya que el televisor pero por ejemplo si ustedes apagan el televisor a través del control ya sea un control del televisor encendido el control del control remoto y pide en contacto que quieren dar una ponte de campordinado de solo nos toca apagar el televisor cuando eso ocurre la luz de standby queda encendida igual tienen que utilizar el botón que aparece en el televisor el de apagado para desactivar esa luz esa pequeña luz de standby que contiene el televisor así que esto es básicamente lo que quise hacer en este vídeo como desactivar el standby en un televisor una televisión según este vídeo por favor no olviden pulgar arriba y suscribirse a mi canal ya que estaré subiendo más vídeos tutoriales como estos